Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo con el que continuamos la saga de raideos que hice con el clan Movilon. Bueno, he cogido los momentos más interesantes y bueno, espero que os guste el vídeo. Esperate, vamos a ver, la han disparado a alguien creo, eh, al tío. Quedamos ahí enfrente, ¿no? Donde salen los tiros. Sí, sí. Acabo de meterse a la casita, mira, mira, una cabecita por ahí. Mientras que esté construyendo, tío, no se va a dar cuenta. Usted, tengo una mocha, tío. Es que me está... Vamos, venga. Me está el tío provocando, tío. Dale, dale, dale. Un mochazo. Espera, cuando se pare... Ay, mierda. No, tío, no. Mierda, mierda. Ahora se va a tirar, vao. Claro, ya nos veo por el agua, lo hemos liado. Está disparando, está disparando. Claro. Bueno, aguantadlo que yo voy por el tío. Toma, le he dado. Dispara. Pero, como ahora, si te falta sorpresa, tío. Ya, qué bueno. Es lo que pone nervioso. Bueno, le voy por el agua, y estará entreteniendo que voy por el agua, voy buceando. Y ahora, cuando esté ahí, me mandáis TP y se la va a llevar guapa. Vale. Ahí está, al lado del... Ahí le he dado. Ahora me hago TP y empiezo la fiesta. Vamos a destruirle. Dale. Joder, qué malo. Pues si hubiéramos sido de otra manera, cuando te hemos rodeado, estaremos ahí, qué tal y más. Joder, soy el primero que coger, te he dicho, oye, vente con nosotros. Venga, eh, tiradme TP los dos, que estoy aquí en la barra, ya. El pavo. Espera, que me va a poner la otra. ¿Eh? ¿Dónde me están dando? Me están dando de atrás, eh. Me están dando de atrás. Bueno, pues si no me TP a mí, si podéis. Yo estoy aquí ya. Me acaban de reventar. No te preocupes. Tienes TP a mí. Te mando yo. Estamos justo a la espalda. Ya me está disparando. Sabes que estoy aquí, eh. Sí, sí. Sí, sí. No se ha visto, no se ha visto. Ah, me ha matado a Lonely. Ya me pone quién me ha matado. Sí, eh, está matado, eh, Borat. Borat, a ese me suena que lo he rayado. Ahora te va a sonar que le vas a volar a la mocha. Tírame TP. Vale. Te he mandado yo TP, no. Espera un poco antes de salir. Eh. Está pendiente. Tírame TP los dos. Ahí está. Vale. Uno tengo aceptado. Los dos aceptan. Me quito la ropa, vale. Sí. Porque si no... Toma, este... Vente a rojo, mira. Eh, Lonely, vete así, mira. Ponte esto y esto. Así como va de rojo. Y el otro pavo, no creo que el otro vaya igual. A no ser que se pierda aquí ropa. Disparamos a todo lo que sea de hoy. Vale. Pero nadie va igual que yo. Tú vas con la chupa... La... la... la desmorada. Haces el phone aquí. Por si nos mata al pavo, que salgamos todos aquí. ¿Te hago chupa de Zamora o qué? Sí, ni yo. Te va a venir pa' aquí, Farid, Coquín. Tú ves que cuando los veas, tío, tú te metes con nosotros siempre que te vas a rake. Vale, sí, sí. Tienes la risa... la risa garantizada. Ya había visto, sí. Tengo cinco ojones, chum... Tengo cinco ojones, chum... Tengo cinco ojones, chum... Vale. Vamos a ver el pavo volando el palmo. Se está haciendo la casa de almore, eh. El pavo. Ahora voy a llegar a un meche. Vale, esto no está ni que estamos aquí, tío. Se va a cagar. Se va a llegar, pero bien el pavo. Ya que está disparando. Pues no lo sé, a otro que está por el otro lado. A río revuelto. Igual piensa que estamos todavía ahí. Pues también puede ser tonto. No sé. A lo mejor que me ha matado a mí. Está disparando también aquí. No, espérate, que en la casa del pavo está a la izquierda, tío. Calla. No, para ahí. Hay dos casas. Ya. Hay uno durmiendo aquí, tío. Está yendo a la chadón, ¿no? Tomás está durmiendo ya para toda la vida. Está a la izquierda. Está a la izquierda del pavo. Ahora le voy a lutear al cuerpo del tío a saber qué tiene. ¡Hostia! Aquí hay un barrigo. Sí, sí. ¿Estáis al lado de la casa? Yo voy al lado del pavo a ver si lo mato y lo luteo. A ver qué tiene este tío. ¿Quién está al lado de la orilla? Yo estoy luteando a un pavo. Ah, vale, vale, vale. Ah, ese tío. Ah, cuatro pepos. Bien, tío. Mira. Perfecto. Se lo tiro al suelo, tío. Al tío que lo leo. Tío que le tiro las cosas al suelo. Ah, sí que tengo unas pepos, tío. Qué bien. Eras tú que ese pazo se va a llevar aquí el amigo. A mí creo que me quedan todavía. Se va a llevar un pepo, a veces al vecino. ¿Dónde está el pavo? Vamos agachado. El tío no sabe que estamos por ahí. Lo está bajando con cuidado. ¿Lo sabe? No, no lo sabe, tío, que estamos por ahí el pavo. Por eso, por eso, por eso. Está disparando, ya sabe. Está disparando algo, pero... Vamos. Yo estoy aquí abajo. Yo estoy casi al lado del trampolín. Pero le están disparando del otro lado. Es que al otro lado ha ido alguien. Sí, verdad. Sí. Está disparando a alguien ahí, que está al otro lado. Sí. He visto a alguien moverse ahí. Va a morir, eh. Con la espalda, tío. Se lo come. ¡Dios! ¿Muerto? No. Pero apuntadme que está al pavo. A ver. A ver. Está en el agua. Está en el agua el pavo está en el agua. Sí, 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 sí. Se ha metido bajo el agua. Hostia, me han matado, tío. Se ha llevado los... 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 Los misiles. Pero ¿quién te ha matado? Joder. Me hice home y se me cayó el servidor, tío. Joder, puta. ¿Dónde está el pavo? ¡Ah, mira! Van nadando por el agua, tío, el pavo. Dice que es funky. ¿Dónde está? Por el agua. Está viendo por el agua el tío. Pero lo que quiero voy a hacer, ¿dónde está el otro? Mira, allá del frente le voy a... Yo veo también al pavo este. No lo he visto. A ver. La puta cabeza la tengo. Tío, es que hemos echado el medio, tío. Hostia, me ha dado. ¿Cómo me ha dado? Madre mía. Pega. Un oso, tío. Que se lo jampa. Me parto la polla. Mira, mira, ahí va. Vale. Voy a salir para la orilla. Va a salir para la orilla. Va por el medio. Entre medio de las dos rocas. Mierda, no tengo... Si tengo balas, coño. ¿Dónde está el pavo? ¿Ha oído o qué? Sí, la casa de armoretesa está por detrás. Hostia. Qué me da. Las balas aquí al lado. Sí, este. Mira, voy tirando para abajo. Vamos a salir enfrente al pavo, ¿vale? Vale. Voy a nadar para allí. Nosotros cubrir, que no va a haber el pavo. ¿Dónde está el oso? Que está arriba, que no le veo. Que arriba le he perdido ya, macho. Esto me está disparando... Una y otra vez. Bueno, por aquí al lado. Ah, mía, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Pues... ¿Dónde hay un cacharro de esos de agua? Sí. Por ahí. Te los ha escondido ahora. Sí, 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 porque me acaba de dar además. Tranquilo, que ahora vamos a... Se lo va a comer el de un lado. Vamos a entretenerlo. Que yo voy para la casa al morir ahora. Jejejeje. Toma. Jojojo. Que os que me hago. Aunque no lo he matado. Bueno, pero el de un lado ha dejado fin a fin. Sí, sí, le he dejado bien. Estamos en el pavo a la casa. Siempre... Siempre me cargo con balas. Hostia, tío. Y una casa arriba en la montaña para reventar, tío. Madre mía. Estos son los reyes magos. Una puta. Ahí está. Así que he sido bueno yo. Todavía, macho. Yo voy nadando a ver si llega algún puto día a la otra esquina. Jejeje. En el mapa. No, no te pego. No puedo. Espérate, porque me estoy yéndome en la orilla, Faripo. Jejeje. Voy a movilizar. A ver, voy a salir por aquí a la otra orilla. ¡Hostia! Un oso, tío. Voy a cogerlo como tengo el VIP y se lo han visto. Voy a partirme el rabo. Qué bueno. Eso es lo bueno tener el VIP, ¿sabes? Le puedes embestir los animales a la peña. Claro, hostia. Jejeje. Pocos osos le tira yo a la gente, ¿sabes? O sea, es de C4. Uno se acaba de inmolar. Sí. Eso lo estaba viendo, ¿sabes? Literalmente. A ver. A ver, mandarme TP cuando yo diga. Lleando a la orilla, ¿vale? Por arriba, por donde el agua no veo nada, macho. Ahora vamos a ir al pago por allá. Se está tirándose 4, veo fuego por aquí. Se va a liar para ahí, ya verás. A ver, mandarme TP ya, que estoy en la orilla. Ha visto como se lo ocurre, tío. Le puso C4 y lanza pepos. Mira, mira. Va pegando saltitos. Nos va a llevar al sitio el pavo. A ver, aquí tengo un alijo por ahí o algo. Mira, sube por la montaña. Algo me lanza pepos. Vamos para allá, a por el tío. Vamos a crujir lo que tengo ahí. No, no, no. Vale, está de espalda. No sabe ni que hemos disparado nosotros. Vamos para allá. Está de espalda el tío. Es tonto perdió. Yo creo que tiene que haber alguien más, eh. Bueno, pero es que está de espalda. No lo está poniendo a huevo. Valiente retarde. Nos queda este van a ver un puto oso por aquí, tío. Cuidado, hay un lobo. Ah, un perro, espera, un perro. Vale, no disparar al lobo, que se lo voy a embestir. Espérate, voy para allá. Un momento. Ahora verás que partida el culo, eh. Ven aquí el lobito, ven. Lo parió el lobo. A ver si me engancha y me muerde. Vale, dispara, vale, dispara al suelo. Cuidado, vienen dos tíos. Los dos tíos vienen. Sí, estoy dando. Ya, estoy bien. Se ha tirado C4. El pavo ese. Papo, ¿tú vas de negro? Eh, no. Eso van de negro también. Parisco, Parisco. Cuidado que van de negro los pavos, eh. Sí, sí, por eso. Abierto. ¿Parisco está por ahí? Sí. Sí. Yo estoy al lado de la casa de madera. Sí, sí, te estoy dando. Estoy dando. Estoy dando. Estoy dando. Vale, llevaba dos cargas atemporizadas de esas. Pues lo ha matado, ¿o qué? Hostia, me ha fetado el pavo, tío. Lo ha matado, ¿o no? Sí. Y que ha llevado al hijo de su madre encima. Bueno, tampoco gran cosa. Me ha quitado los pepos, creo. Yo voy para allí, eh. Me delijo por el agua. Que hoy es un tío semidesnudo. ¿Quién está en la casa de madera, seguro? Yo, yo, yo. Yo estoy. El de alojo eres tú, vale. ¿Este? Que está por ahí el pavo. Soy yo, soy yo. Vale, 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 vale. ¿Quién es ese de enfrente, eh? Farisco. Sí, soy yo. Qué chulo de ella. Vale, me delijo a mi fucking cuerpo. Te le tira al puto perro, ¿sabes? Aquí viene el perro, ¿sabes? Lo es. ¡Corre! Busca, gobit, busca. Busca. No, no. No, no me haces. Cuando estoy con el perro que lo di a la E, le da por atacar. ¿Y a quién ha atacado o cómo eliges a quién ha atacado? Pues le apunto al tío. Ah, ¿con el nombre? No, tienes un puntero y tú le vas pinchando y al tío para el sitio. Ya. Pues lo habéis cargado todos o no? Eh, ¿por qué hay metal perro, tío? Ya, se ha muerto. Lo hemos disparado. Se ha muerto. Salga un poco de vida yo creo. Le ha tenido un infarto al pobre tío. Pobre. Mira, cogele la ropa negra al pavo este. Eh, Lonely. Aquí, cogele la ropa negra. Que se joda. Mira, aquí hay materiales, tú. En esta caza. A ver cuándo ha salido el pavo. Cogele la ropa y te la pones. Vale. Ese es el pavo que hemos seguido antes, que le estamos dando caña. Vamos para allí, ¿no? A tocar los huevos al pavo. Sí, claro. Hola, vamos. Hostia. Un oso. Un oso, un oso. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, la pesta. ¿Dónde estoy yo? Lo paro yo, lo paro yo. Lo paro. Mira. Mira. ¿Queréis partido desde el culo? Mira. Viene alguien, eh. Mira. Atención, eh. Ahí. Mira. Mira. Atención. ¿Quién es el que viene por ahí? ¿En el sofá? Yo. Mira. Ahora lo despierto. Qué bueno. El oso. Ja, ja, ja. Ya está. Ya se ha despertado. Mira, voy a meterlo para la casa, eh. Mira qué partido del culo. Mira cómo corre el teo para allá, eh. Como si no viene un mañana. Mira. A ver, a ver. Mira. Hostia, tú. Ja, ja, ja. Ya te digo. Joder, ya, eh. Eso mola. Y el... y el ch es 4x4, eh. Llamando al oso. Y claro, cuando vea el oso y para el oso, yo me lo cruzo. Claro. Me lo calzo. La casa ya no hay más nada. Ya he cogido los materiales. Cuidado, cuidado. Las cargas por objeción. Hay una... una miliaterra. No hay una mina. ¿No hace nada? No explota. Invencible. Ah, ah, ah. Mira, eh. Mira la perspectiva. Mira hasta delante. Mira más de delante con el oso. O sea, aquí hay uno. De Pavlovs. Este era el tío. Ah, sí. Es el que está sincidando. Es el pavo. Sí. O sea, tiene un C4 ya a palmar. Ah, sí. No hemos contado el rollo, ¿sabes? No es por nada. Sí. Se les ha acabado el salseo, pero rápido los dos. Por lo del mismo no es un huevo, tío. Porque puedes quedar ahí, tío. Llevar de los a donde salgan los huevos. Y yo cuando se haces el server, me lo plantaré los de a hacerme el video. No, si hacemos el server, lo que haremos, pagarlo entre todos y nada, todos en el video. Hacemos el video, ¿no? No se va. Claro. ¿Casa ahí? Bueno, vamos a ver. Eh, allí estoy viendo yo una casa, tío. Uy, tienes que ver esto el otro día cuando el tiramos a un pavo. 312 cuadros en la casa. 300, joder. Sí, parecía eso, tío. Sí, la más creta de las fiestas, tío, de Valencia. Joder. Mira, ah, sí, aquí me lo hemos petado. Sí. Ah, es donde antes. Sí, pero es que ayer que lo veía en Lonely, el tío cogió y se la hizo en el mismo sitio. No es que el mienta. Sí, sí. Rast. Mira, ah. Rast no tiene precio. Hay una casa. Acaba de salir un pavo por aquí enfrente, pero ha desaparecido, entonces a mí que ha hecho... No lo sé, tío. Mira, ese es mi nombre. Mira, 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 ahí enfrente, ahí enfrente, ahí enfrente, ahí enfrente de las rocas. A ver, no lo veo. Lo va de negro. Mira, Oscar, lo que he pasado, eso también lo he salido a poner. Sí, soy yo, soy yo. Ah, vale, 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 vale. O sea, con el castillo aquí atrás. ¿Quién está subiendo a la roca? ¿Quién es? Yo. Ah, vale. Estoy en la roca de arriba. Ah, vale. ¿Eh? Ahora sí. Ah, aquí al lado, aquí al lado. Sí, 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 le he oído, le he oído. Pero es que el cabrón de mi hermano se cogió el tío en las fuentes, tío, y lo hizo igual que el cartel, ¿sabes o no? Y el original es que lleva aquí un paquete en la mano y dice, le pongo un C4 y me la zape, pues, y como sale el cierre, que también sale aquí. Ahí, Parijo, Parijo, lo estoy viendo. Esta es la casa, esta, al tu izquierdo. Sí. No sé dónde está, ahí. Un móvil, Rasto. Muy bueno. Mira, vamos a ver a que entre, vamos a estar con nosotros para adentro. ¿Dónde estáis? Ah, vale. Eh, os saldisco a tomar un tepetio porque no sé dónde estáis. Ya, pero me he pegado, raideando las cinco casas del iceberg, tío. Yo no he cogido ni un puto lugo, eh. No he cogido nada. ¡Tu puta madre, macho! Al revés, me he gastado. He perdido 10, he perdido 10, he perdido 10 de 4. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Va a estar por ahí, me mueve. Y me ha caído para abajo, ¿sabe? Vamos a por ahí, ¿sabes? ¿Túais a la casa? Sí, sí, vamos a Chaco. Parijo, le mando un tepe, parijo. Tepe. Anda, anda. Le vas a hacer una casita con una quarry. A ver si no coincide. Me venís a tocar los huevos, ¿sabes? A ver, Payne, ponle un cartel, tío. Claro, tío. No, si todavía no he empezado a hacer nada, no he empezado. No he hecho nada. Venga, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar por ahí. ¿Pepaco? Si, estoy aquí. Antes tío le he pegado a unos pepacos, bueno estabas tú ahí cuando se han comido los pepos. Los pavos. Mira, mira dónde está el pavo. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, pedí un pepón. Dale, dale. Espera. ¡Premio! ¡Premio! Hola. Este paco que se ha comido. A ver que tenía de premio. Vale, macho. Ah, es un puto manco, no tiene nada. A ver aquí que hay. Armadura. Chaleco. Borra breakwall. Sudadera. TPR. Aquí le mando al TPR. Estamos en construcción bloqueada. Estamos en construcción bloqueada, coja disco. Pero que sepas que te he vengado, eh. Vale, gracias, gracias. Se ha llevado. Hoy estoy comenzado con los pepos. Yo no sé. Jajaja. Estás corriendo la misma táctica que el monkey. Hostia, tío. Pero exagerado. Con el monkey exagerado, tío. El otro día que yo. Voy a tirar esto a la puerta, a ver. Supongo que será para esta. Eh... Acéptame el TP. No puedo. No puedo. Estoy en construcción bloqueada, falisco. ¿Está alguien que esté fuera de nosotros? En bay o alguno? No. Yo creo que no. He buscado el only. Ah, bueno. El rey no está por aquí. No va, tío. Si me he venido para aquí, para el... Para la RAF. Con tres... Pero ganadas de estas de aire, macho. Espérate. Espérate. Ah, yo tengo pepos también. Cierra ahí a la puerta, tío. Yo uno. Bueno. Espérate, tira tú. Dame un pepo, si tienes. Para mí, para guardar para luego, pues. Sí, tengo. Tengo varios. Dame un par. Dame dos solo. Va a tirar un montón de mierda que tengo. Es que voy recogiendo todo. Y al final... Tienes... Es... Como yo. Jajaja. Venga, 14. Que me sobra. Tengo otros tantos, o sea que... Ah, vale. Perfecto. Llevo bien, mire. Si se abre la puerta, hay alguien que apunte con el lanza pepo, ¿vale? Voy a venir yo. Cuando estés preparado, tiro yo pepo y tú apuntas para la puerta. Puliendo por detrás, por si acaso vienes... Tú tiras pepo, eh. Tiro. O sea, tiro yo pepo, tiro yo pepo y tú ponte aquí. No estoy en mi posición. Por si aparece meterme en la puerta. Euskard, ponte aquí. Euskard, aquí. Mira. Que vea la puerta de enfrente justo. Sí, sí. Vale. Vale, tiro pepo, eh. Que cubre ahora. Sí, sí. Espera, espera. No entre. Que se vaya al humo. Escucha. ¿Quién está por fuera en el agua? ¿Quién está por el agua? No. ¿No escuchas un pavo por el agua? Sí, sí. Algo se escucha, sí. Tengo la escopeta aquí preparada. Bueno, pero estáis los dos apuntándome con los pepos, eh. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tirao! Está arriba. ¡A la mierda! Joder, qué bueno. Estoy demasiado. ¡Mierda! Me quedé caído esto, tío. Euskard, tío. Muchas gracias. Qué bueno, tío. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, eh. Está por aquí, sí. No puede ser que esté ya el pavo aquí. Queda todavía a curarme. Tendrá el pavo aquí. Si aparece, le pulsáis. Se me ha caído el lanza pepos, tío. No soy nadie. Está ahí, al lado de... Necesito mi lanza pepo. Aquí tienes. Está fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Hola. A ver si quieren entrar para la puerta. Sí, estoy con la jovena que he preparado en el agujero. Joder. Puta madre. Hostia, tú. Hostia. Al carajo. Qué capullo. Hostia, nos ha dejado ahí... Secos. ¿Veis a alguien joven aquí cerca? Lleva. No. Me pido de aquí, porque si tenéis algo de valor vosotros... No. Yo tenía cosas, pero bueno, aceptame y luego cojo lo que pueda y nos vamos. No, si es que estábamos en lo súper bloqueada. Ah, es verdad. Se ha aparecido justo. Ah, parece que no tenéis nadie allí fome, tío. Donde estábamos con el pavo ese. No. Qué lástima, tío. Aquello no venía porque tenía 25 pepos, ¿sabes? Aquí le tiro 8p. A ver, espera que te llevo ahora. Voy a mirar aquí. Tiene mucha muralla en nuestra casa, ¿eh? No.